Salmos capítulo 41 Bienaventurado el que se preocupa del pobre En el día malo lo librará el Señor El Señor lo guardará y le dará vida Para que sea feliz en la tierra No lo entregará a la voluntad de sus enemigos El Señor lo sustentará en el lecho de dolor En su enfermedad Tú transformarás su postración Yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí Sana mi alma porque contra Ti he pecado En esto conoceré que de mí te has agradado En que mi enemigo no cante victoria sobre mí En cuanto a mí, en mi integridad Me has sustentado Y me haces estar delante de Ti para siempre Bendito sea el Señor, Dios de Israel Desde la eternidad hasta la eternidad Amén y Amén He estado mal durante unos días Y he orado al Señor Pero no he visto ninguna mejora Siento algo de culpa surgiendo de mi corazón Y aunque sé que no debo culpar al Señor No puedo evitarlo Entonces me pregunto ¿Cómo debería actuar frente a esta situación? No saltes a conclusiones tan a la ligera Si Dios está verdaderamente en tu corazón Entonces confía Orarás y buscarás Captarás la voluntad de Dios en todo lo que suceda Y cuando Dios vea Cuán obediente eres Poco a poco irá disminuyendo tu dolor Oremos a la luz del Salmo 41 Dios, Señor Digno eres de recibir la gloria La honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Y fueron creadas Como creador Controlas también Todas las partes de mi cuerpo Y sabes cuando No están funcionando De la mejor manera Esta enfermedad Está acabando Con la poca fe que me queda Y me roba tiempo De todas las cosas Que quiero hacer Me pregunto Señor ¿Hasta cuándo? Soy honesto contigo No quiero estar enfermo Vengo a ti Pidiéndote a la luz De este Salmo 41 Como dice el versículo 4 Sana mi alma Porque contra ti he pecado Como mi buen pastor Sé que me conducirás A lugares tranquilos Y restaurarás mi alma Y cuerpo Confío en ti Y quiero seguir tu dirección Ayúdame A dar la bienvenida A este tiempo Como una oportunidad Para sacar fuerzas Y nutrirme Para el viaje Que tengo por delante Eres mi sanador Y mi gran médico Te miro Y doy gracias Por las promesas De tu palabra Que me aseguran Tu presencia Y tu ayuda Enséñame Lo que quieres Que aprenda Durante estos tiempos Difíciles Señor Ayúdame A no descargar Mi incomodidad En los que me rodean Y enséñame A ser un buen paciente Mientras me recupero En estos días De enfermedad Señor Confío en ti Y te pido Que me sanes Y cuando hayas Restaurado mi salud Dame sabiduría Para que pueda Tratar mi cuerpo Como templo De tu espíritu Estoy ansioso Por volver A ponerme de pie Y servirte Que mis incomodidades Se conviertan En comodidades Mis dolores En alegrías Mis privaciones En más bendiciones Mis pérdidas En ganancias Mis lágrimas En sonrisas Mis penas En agrados Mis tristezas En gozo Y mi enfermedad Y mi enfermedad En bienestar Como dice la escritura Cercano está el Señor A los quebrantados De corazón Y salva A los abatidos De espíritu Y él sana A los quebrantados De corazón Y venda Sus heridas Confío en ti Señor Y solo en ti Para curarme Con esta oración Basada En el Salmo 41 Confío Señor En que Esta agonía Y sufrimiento Llegará a su fin Y en la buena salud Brillará sobre mí Mientras escucho Estudio Y veo los salmos Del consejero espiritual En el nombre De Jesús Amén Y amén Amén Señor Queridos Gracias por escucharme Esto fue El Salmo Capítulo 41 Nos vemos En el próximo salmo Si Dios lo permite Te leo en los comentarios Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video